Saludos, el Real Madrid busca en esta temporada 88 un título en el Nou Camp, la Supercopa de España, a la que llegan obviamente campeón de Liga, campeón de Copa, Real Madrid-Barcelona, Barcelona-Real Madrid, la vuelta se juega con ese resultado, tras los primeros 90 minutos en el Santiago Bernabéu, 2-0, el Real Madrid que trata por lo tanto en esta vuelta de hacer válida esa ventaja, a los goles de Butragueño en el conjunto madridista y también de Hugo Sánchez, que hacen que este encuentro pueda ser en el que el Real Madrid levante la copa en el Nou Camp, a punto de comenzar el partido por el Real Madrid va a formar, ya lo está haciendo Paco Bullo en la portería, en el lateral derecho Solana con el número 3, estará Esteban, 4 tendillo, 5 Sanchís, el 6 para Michel Butragueño, Schuster, Hugo Sánchez con el 9, el 10 para Ricardo Gallego y el número 11 para Rafael Martín Vázquez, el Barcelona con su bizarreta en la portería, López, Recarte, Serna, Roberto, Urbano, Vaquero, Carrasco, Eusebio, Salinas, Soler y Chiqui Beguiristain, comenzó el partido, 90 minutos por delante, para saber si el Real Madrid será capaz de dar la vuelta triunfal, levantar el trofeo de la Supercopa en el campo donde más le duele a su eterno rival, en el Nou Camp. 2 a 0 en el encuentro de ida, por lo tanto 90 minutos para que el Real Madrid trate de hacer valer esa ventaja o incluso superarla, hacerla más amplia con un ex barcelonista y está Berris Huster, el torresal 8 del Real Madrid a la espalda, siendo estrechamente mirado por todos los culés en el estadio del Nou Camp. Falta ahora de Hugo Sánchez, el Real Madrid que va a formar con Solana, Tendillo, Sanchís y Esteban en defensa, Schuster, Michel, Gallego y Martín Vázquez en el centro del campo acompañados de Butragueño y Hugo Sánchez como los hombres más ofensivos. Primer minuto de partido, el centro de López, Recarte, pasado, no puede controlarlo, Vaquero, José Mari Maquero que buscaba el disparo, casi casi de chilena, salió el balón por la línea de fondo, sacará de portería Paco Bullo. No está sentado en el banquillo, Leo Benjáquer, el holandés entrenador del Real Madrid, hace apenas dos días, falleció su madre y tal es así que Ramón Moreno Grosso, un madridista de toda la vida, es quien está dirigiendo desde el banquillo en esta oportunidad, en esta vuelta de la Supercopa al Real Madrid. José Donato Pérez, el árbitro que está dirigiendo este encuentro, de vuelta, recuerden en el de ida, 2 a 0, Michel de penalti y Hugo Sánchez materializaron esa ventaja. Un minuto y medio de partido, el balón que lo trata de controlar, de dibujar el Barcelona, ahora con tranquilidad por la parte izquierda de su defensa, el balón de Serna hacia la punta, trataba, así controló Salinas, y al final la presión del Real Madrid que devuelve el balón para los blancos. No está lleno ni mucho menos el no cama y se ve al fondo, en la parte baja del graderío, demasiado espacio vacío, demasiadas butacas sin ocupar. Schuster, el balón para Michel, trata de abrirse hueco Michel ahí en el centro del campo, tiene que apoyarse atrás para que suba el balón por el centro del campo. Sánchez no hay falta, el balón que lo recupera de nuevo el FC Barcelona. Largo para José Mari Vaquero. Vaquero hacia Carrasco, Carrasco que se dejó el balón atrás, lo saca bien el asturiano Esteban, e incluso busca pegado a la banda donde no pudo encontrar en primera instancia Manuel Sánchez. Banda, saque lateral para el Barcelona. Trata de presionar y de recuperar, así lo va a hacer Hugo Sánchez. Detención al mexicano, el goleador, el pichichi del Real Madrid, perseguido rápido por López Recarte. Hay falta, ha quedado tendido el mexicano Hugo Sánchez Márquez. La falta del lateral derecho del FC Barcelona. Ahí está la acción repetida, como le robó. Le sorprendió Hugo Sánchez al lateral, culé. Buscaba compañero, no iba acompañado Hugo Sánchez. Y al final, ante la peligrosidad de la incursión, hay falta sobre Hugo. Bert Schuster, se fue bien de su contrario de Eusebio. Ahí se dejó el balón atrás el alemán. Lo saca jugado el FC Barcelona. Quiere recuperar su posición el lateral izquierdo Esteban. El falón largo, donde no pudo llegar en la punta a Salinas. Así que fue para Carrasco, balón en profundidad hacia... Llegaba rapidísimo Soler. El balón que será de nuevo para el Real Madrid. Era José Mari Vaquero, quien llegaba desde atrás. Hubo fuera de juego. Balón, por lo tanto, para el Real Madrid. Primera posición antirreglamentaria del partido. Una posición ciertamente comprometida para la portería de Paco Bullo. Schuster. Pitado una y mil veces. Cada vez que toca el balón en el no-come. En aquel escenario que fuera el de sus primeros partidos en España. Sacó Serna para Roberto. Ahí tiene tranquilidad absoluta el FC Barcelona. López Recarte. Ya en terreno de juego del Real Madrid. Recuerden 2 a 0 en el partido de Eida. Emoción, por lo tanto, tiene que hacer valer esa ventaja el Real Madrid. Cuatro minutos de la primera mitad. Empate a 0. Carrasco. Le va a robar el balón, pero hay falta de Rafael Martín Vázquez. Ahí está la acción repetida. Se interpuso Martín Vázquez en la carrera. De Carrasco. Del lobo Carrasco. Ahora protegió bien sensacional también Esteban. Hay falta de cualquier forma para el Barcelona. La sacó rápidamente Carrasco. El balón en el área. Freno José Donato Pés Pérez. La jugada, el recorte de Carrasco porque había habido falta anteriormente. Y la falta es peligrosa. Eusebio al lanzamiento. Utragueño y Martín Vázquez en esa mini barrera. El primer palo de la portería de Paco Bullo. Cinco minutos de la primera mitad sin goles. Lanzará Eusebio Sacristán. El balón al segundo palo. El remate de cabeza directamente a las manos de Paco Bullo. Es el primer disparo a puerta del partido. La primera aproximación con cierto peligro. No demasiado tampoco del FC Barcelona. El remate fue de Roberto. Ahora lo intenta de nuevo por la banda derecha. El centro de Eusebio. Se marcha directamente fuera. Corner. Saque de esquina para el FC Barcelona. Ha salido concienciado el Barça de que tiene que hacer lo antes posible un gol por lo menos. El Real Madrid tiene aquella ventaja de los dos logrados en la ida. Tal es así que le esté dando por lo menos por el momento un punto de interés al partido del Barcelona. Ahora el peligro está sobre la portería de Paco Bullo. Tiene que volver a meter hacia el área. Carrasco despejó la defensa del Madrid. Quiere llegar Butragueño. Va a llegar antes que el López Recarte. Juega ya ahí en el círculo central prácticamente Soler. Vuelve a jugar ahora ya el Real Madrid. Es Michel. Busca la diagonal hacia la derecha para Hugo Sánchez. Cortó de nuevo la defensa. Saculé el balón atrás de Roberto Serna para López Recarte. Ahí le está dando espacio. Le está dando toda la iniciativa del partido. El Real Madrid al FC Barcelona. Esperando atrás. Agazapado. Buscando una posibilidad de salida a la contra rápida. El equipo hoy de Grosso. Esta temporada. 88-89 de Leo Benjáquer. Ahora toca también con tranquilidad Paco Bullo. Sube el balón Ricardo Gallego. Gallego que quería combinar con Butragueño. Perdió el Real Madrid el balón Carrasco. Carrasco que va a mantener ahí esa pugna habitual quizá con Esteban. Gallego de nuevo para Butragueño. Se marcha allá en terreno de juego. Pule frena y bien Butragueño pisa el balón atrás para Esteban. Le dobla por la banda izquierda Rafael Martín Vázquez. Busca el centro en profundidad hacia Hugo Sánchez. Se queda muy corto. Saca de cabeza Serna. Vuelve de nuevo a intentarlo. Martín Vázquez quiere llegar y así lo consigue Michel. Michel el balón profundo. Va a tener toda la ventaja lateral izquierdo del FC Barcelona. Balón para Zubizarreta. Saco fuerte el cancerbero Bilbaíno del Barcelona. Quiere recuperar. No lo pudo hacer Beresuster. Salinas para Carrasco. Carrasco de nuevo en el uno contra uno ante Esteban. Vuelve a ganar la partida el lateral madridista. El despeje vuelve a ser de nuevo para Eusebio. El centro de Eusebio Sacristán hacia la olla. Buscaba el remate de cabeza vaquero. Bullo. Está llegando por el momento más y con más peligro el Barcelona a la portería del Real Madrid. El balón largo de Paco Bullo. Trataba de controlarlo Hugo. Salta de cabeza Schuster. Vuelve a tocar con la suya también Hugo para el alemán. Este que se la deja para Miguel Michel. Miguel Michel, siendo por cierto, es hoy baja por un esquince de tobillo producido en el último partido de liga. No se le ha querido forzar. Y Michel es la principal baja por lo tanto en el Real Madrid. Ocho minutos ya de la primera parte. El balón para Soler. En la punta. Punto está de caer. Hay falta. Sobre Julio Salinas. Equipo de Pilbaínos. Equipo en el Barcelona de esta temporada. Dex Leones en la portería Zubizarreta. En la delantera Julio Salinas. También está José Mari Vaquero. Este nacido futbolísticamente en la Real Sociedad. López Recarte. Ochiquipeguiristain. Muchos vascos por lo tanto en esta temporada. En el FC Barcelona. Le ha robado bien a José Mari Vaquero el balón Michel. Saca rápido Michel. Aunque vuelve a interceptar Soler en el centro del campo del FC Barcelona. Mira Serna quien tocó ahora sí. Para Soler. Se va hacia adentro Soler. Dejó atrás bien a Gallego. El disparo de Soler a las manos de Bullo. Se quitó bien de encima. Miquel Soler. Ahora Gordillo. El disparo lejano sin demasiadas complicaciones. Para Paco Bullo. Schuster. Para Hugo Sánchez. Te cueste de cabeza. Bajó el balón y lo controlo. Juega ya Butragueño. Para Michel. Michel. Balón profundo. Vértical hacia Hugo Sánchez. Tiene que salir rápido. Bien colocado Zubizarreta. Aunque tímidamente comienza a estirarse también el Real Madrid. Roberto. Roberto para López de Recarte. Ya también se incorpora en ataque por la banda derecha. Le cierra también el paso Hugo Sánchez. El balón hacia Julio Salinas entre Tendillo y después Martín Vázquez. Le habían robado el balón pero Vés Pérez había pitado antes. Falta. Balón peligroso para el FC Barcelona. Muy cerca del pico izquierdo del área del Real Madrid. Atención al juego aéreo. El peligro de cabeza del equipo. Coulé. Va a lanzar. Carrasco. Prácticamente todo el Real Madrid metido en su propio área. Buscando la defensa. Buscando defender esos dos goles del partido de ida. El centro de Carrasco. Toca hacia atrás. Que no valía tampoco Julio Salinas. Tendrá que repetirse. Estaba un Pés Pérez colocándose a mini barrera. Con Hugo Sánchez y Rafael Martín Vázquez. No había dado la autorización. Volverá a tener que lanzar directamente hacia la olla el Lobo Carrasco. Diez minutos y medio de la primera mitad. Aún con el empate a cero en el partido de ida. 2-0 para el Real Madrid. El balón al segundo palo. Busca despejarlo en primera instancia a la defensa del Real Madrid. Al final lo hizo Michel. Con mayor contundencia. El balón que queda ahí dividido. Lo vuelve a bajar Michel. Para Per Schuster. Schuster que frena. Que juega con tranquilidad. Tocó de primeras ahí. Butragueño de nuevo para Schuster. Abre hacia la izquierda con problemas. Pero llega Martín Vázquez. Balón para Hugo Sánchez. Ventaja para López de Recarte. El balón de nuevo a la contra. Quiere tocar con velocidad el Barcelona. Vuelve a sacarlo bien Ricardo Gallego. Gallego para Solana. Buscaba palón profundo Solana para Michel en la banda derecha. Tocó lo justo Serna. Lateral banda para el Real Madrid. Deja a Michel para que llegue Solana hoy lateral derecho. Ya hemos comentado que es baja por lesión por esguince de tobillo Echendo. Por lo tanto un habitual también del lateral izquierdo como es el Chucho Solana. Hoy juega en el derecho. Polivalente por lo tanto en las dos bandas el canterano del Real Madrid. Schuster va a llegar rápido para despejar Soler. Atención a la contra. Salinas que dejó también atrás a su par. Ya viene a cerrar igualmente Gallego. Sensacional. Al corte Ricardo Gallego. La cesión atrás para Paco Bullo. Peligrosísimo al contragolpe de Julio Salinas. Volvió a hacer también. Hacer gala de su falta de excesiva habilidad con el balón en los pies. Ahora protegía Paco Bullo ante la presión también del delantero Salinas. El balón mientras para Ricardo Gallego. Ahí toca con tranquilidad pero también con nerviosismo y con peligro. Michel que pierde el balón. Había juego peligroso. Ley de ventaja. Juega ya Serna. El balón queda de urbano. Ahora sí para Miquel Soler. Se apoya aún más atrás en Serna. Toca este ahora ya para López de Recarte. Recarte. Para Roberto. Cambia de juego hacia la banda izquierda. Ahí vuelve a meterse atrás el Real Madrid. Cerrando cualquier posibilidad de hueco y esperando cualquier oportunidad. A la contra. El centro directamente hacia la cabeza de José Mari. Vaquero. Pullo. Había fuera de juego. Pero sin duda llegó la mejor oportunidad del partido para el FC Barcelona. El fuera de juego en el centro desde la izquierda. Pero providencial el puño derecho de Paco Bullo. Y vemos la jugada repetida. Es Salinas. Quien está en posición clara de fuera de juego. El balón que llega mucho más atrás. Muy centrado para la cabeza de José Mari Vaquero. Y cuando va a llegar Salinas a tocar. Antes Paco Bullo. Sacó el cancerbero de Betanzos fuerte ya en terreno de juego culé. Saltaba Serna con Hugo Sánchez. El balón que lo va de nuevo a controlar el central del FC Barcelona. Balón a la izquierda ahora para Roberto. Ahí le deja espacio. Le deja iniciativa. Y le deja tocar con toda la facilidad y comodidad del mundo el Madrid al Barcelona. Hasta que no se sobrepasa la línea divisoria. Ahí es cuando ya va a empezar a presionar el conjunto blanco. López Recarte. Llega Hugo Sánchez para buscar esa presión. Ahora en cien la banda. Sale de nuevo Esteban. Quizá hubo empujón de Carrasco. Pero había habido falta previa. Sacará rápidamente Carrasco para Vaquero. López Recarte que también se incorpora en ataque. Ahora la punta es con Esteban. Sensacional Esteban en estos ya primeros 15 minutos de partido. No ha dejado ni una sola oportunidad. La puerta abierta por la banda izquierda. Hugo Sánchez. Para el propio lateral. Asturiano Esteban. Llegado al Real Madrid desde el Sporting de Gijón. Llega también para jugar ahí atrás. Michel. Largo Michel buscando la banda derecha ahora. También porque por ahí llega el Real Madrid. El balón para Butragueño. Y el gol del Real Madrid. Marcó Butragueño. La jugada sensacional al contragolpe. Puede quedar sentenciada la eliminatoria. Minuto 15 de partido. Butragueño. Formidable el balón en profundidad de Michel. Ahí está la jugada repetida del Real Madrid. Michel en largo. Completamente solo. Llega también desde atrás Solana. Y a placer a puerta vacía. Consigue Butragueño adelantar al Real Madrid. 15 minutos de la primera mitad. 3 a 0 en la eliminatoria. 3 a 0 en el global de la Supercopa de España. Marcó Butragueño en el Camp Nou. Queda mucho tiempo pero el Real Madrid cara ya sí que debe saber nadar y guardar la ropa. Conseguir mantener esa ahora ya tremenda ventaja. 3 a 0 en el global de la eliminatoria. Marcó Butragueño. Marcó el Real Madrid. Al cuarto de hora de partido mejor no se puede poner el encuentro de vuelta. 1 a 0. 0 a 1. Gana el equipo hoy de Grosso. El equipo que entrena Leo Benjaque. Balón en el centro del campo para el Barcelona. Pitos en el Nou Camp. Estaba llevando el peso del partido el Barcelona. No había creado ni una sola oportunidad clara. Salvo ese fuera de juego que se le pitó a Julio Salinas. Estaba dando muestras el Real Madrid de que quería hacer peligro a la contra. Lo consiguió Butragueño. El pase formidable de Michel. Juega de nuevo el FC Barcelona. El balón de Serna. Va por el centro. Le sale al paso Michel. Quizá hay falta clara de Michel. Que además va a ver la cartulina amarilla. Primera del partido. Primera amonestación del encuentro que enseña José Donato Pés Pérez. Urmullo que quiere decir mucho quizá en el Nou Camp. Recuerden estamos en el partido de vuelta de la Supercopa de España. Barcelona-Real Madrid. 2 a 0 en el partido de ida a la vuelta. De nuevo también para el conjunto blanco. 0 a 1. Gana tras el gol de Butragueño. Puede ser el definitivo. Puede ser quizá la sentencia. El balón ahora hacia el segundo palo. Saltaba Vaquero. El rechazo lo quiere ganar de nuevo el Barcelona. Aunque va a jugar Rafael Martín Vázquez. La pared con Butragueño. El balón de nuevo de Martín Vázquez hacia el centro. Donde controla bien con el pecho. Lo baja per Schuster. Schuster. Para que controle ahí sensacional Michel. Balón con la izquierda. Tocó Providencial también Roberto. Balón para Zubizarreta. Vía fuera de juego. Está dejando muchos espacios atrás el Barcelona. Está dejando muchas posibilidades de jugadas rápidas. Sobre todo por el centro. El equipo que hoy está cayendo en el Noucam. Balón profundo ahora por la izquierda. Va a tratar de llegar y así lo hace Julio Salinas. Forzó ante Tendillo el córner. Saque de esquina. Balón para el Barcelona. A ser Chiqui Beguiristain que por el momento no ha entrado mucho en juego. Ahí está el extremo izquierdo botando el lanzamiento al primer palo. Despeja de nuevo la defensa. Fue una vez más Esteban. Balón de nuevo para Chiqui Beguiristain. El recorte sobre Schuster. El centro de Beguiristain. Al segundo palo saltaba Vaquero de nuevo. El balón que no lo pudo empalmar directamente. Julio Salinas que se queda ahí como una estatua completamente solo. Y Eusebio al final que disparó directamente fuera. Qué gran oportunidad acaba de tener el Barcelona. El balón al segundo palo. La dejada de Vaquero. Y al final ahí que no puede rematar Roberto. Y sí Esteban. Después de la tremenda cesión de Julio Salinas. Esa ocasión tremendamente fácil quizá para el Barcelona. No la pudo aprovechar. No la supo hacer gol. Minuto 19 se mantiene el gol de Butragueño en el Nou Camp. Hugo Sánchez. Buena la vaselina para buscar a Michel. No pudo llegar. Salió de atrás rápido Serna. Balón ya para el conjunto culé. Muchos pitos. Mucho mal ambiente en el Nou Camp. Roberto. Para Carrasco. Carrasco toca de nuevo en corto. Ahí juega con tranquilidad el Barcelona. Roberto de nuevo uno de los organizadores del Barcelona. Junto a Vaquero. El centro directamente para Paco Bullo. Gallego. Gallego para Martín Vázquez. Lejó el cuero para Ber Schuster. Lo que es sutil el de Schuster buscando a Esteban. Se anticipó Eusebio. De nuevo López recarte. Sorteo el balón. Tiene que ceder atrás el centro del campo del Barcelona para Serna. Urbano. Urbano. Busca Urbano a Chiqui Beguiristain. Siempre pegado a la banda izquierda. Ya le cierra ahí el paso. La salida a Solana. Ahora está comenzando a encontrar muchas más dificultades para conseguir que circule el balón el Barcelona. Roberto. Con su compañero en el medio centro, Soler. Busca Soler a Salinas. La cesión atrás de Solana para Paco Bullo. El gol del Madrid que ha dejado prácticamente KO al Barcelona. Schuster. Sánchez con problemas le robó el balón Carrasco. Tampoco puede forzar ahí la velocidad. Carrasco toca lo justo para que recupere el Real Madrid. Michel Schuster. Pitos de nuevo para el ex-cule. Para el alemán del Real Madrid. Esteban. Martín Vázquez. Sube con espacio suficiente Martín Vázquez. Siempre pegado a la banda izquierda. Ahí se abría también Hugo Sánchez. El balón hacia el centro para Gallego. De nuevo Rafael Martín Vázquez. Se abre hueco. Ahí va a llegar el balón a Butragueño en el área. Peligro para el Barcelona. Butragueño en el área. El uno contra uno. Fren al balón. El balón hacia la frontal para Hugo Sánchez. La cesión para Martín Vázquez. El disparo fuera. De nuevo jugó con facilidad el Real Madrid en el área. Paró el balón. Casi casi se paró el mundo ahí con el balón completamente parado de Butragueño. La cesión de Hugo Sánchez. El disparo como bien le gusta a Martín Vázquez. Aunque ahora se marchó directamente fuera. 22 minutos ya de la primera mitad. Sigue valiendo el gol de Butragueño. El Real Madrid que tiene 3-0 en el global de la eliminatoria. Su bizarreta. Para Urbano. Serna. Sube el balón en el central del FC Barcelona. Saca de nuevo Gallego. Michel a pared de nuevo con Ricardo Gallego. Hugo Sánchez de cabeza atrás. Balón para Sánchez. Balón de Paco Bullo. Quizás saque en largo. Así lo va a hacer el cancerbero gallego del Real Madrid. Balón largo directamente hacia el campo del Barcelona. Quiere controlar. Lo va a conseguir al final Hugo Sánchez. Márquez. Le dobla ya por la banda Martín Vázquez. Lucha Hugo Sánchez. Junto a López Recarte. Hay falta del barcelonista. Balón para el Real Madrid. Ahí está la acción repetida. La pugna entre el lateral y el delantero. Se ayudó de todo. Pero protegió bien el balón Hugo Sánchez. Sacó Gallego. Directamente para Martín Vázquez. No, ahí fuera de juego. Sí. Sí, lo había pitado José Renato Pés Pérez. Cuando alcanzamos ya el minuto 23 de la primera mitad. Partido de vuelta. Temporada 88. Ahí está la final de la Supercopa de España. Real Madrid 1-0. Barcelona 0 en el global de la eliminatoria. Tras los goles de Michel y Hugo Sánchez en la ida. 3-0 para el Real Madrid. Roberto. Ahora lo intenta Urbano por la izquierda. Atrás de nuevo para Serna. Bajó el balón ahí. Bien. Soler para Roberto. Salió desde atrás. Sensacional. Sánchez. El balón de nuevo. Pegado a la banda derecha para Eusebio. Eusebio con Carrasco. Tocó lo justo Carrasco para que no saliera. Le salió bien el balón en profundidad para Roberto. El centro de esta. El segundo palo. Lo despejó de nuevo. Tendillo. El balón para Schuster en la frontal. Protege bien Schuster. El balón de Esteban. No hay falta. Ahí de ventaja. Saca. Jugado bien Michel. Para Butragueño. De nuevo Michel. Ha encontrado en la banda izquierda en la misma línea divisoria. Hugo Sánchez. Buscaba el balón en profundidad donde se abría hueco Butragueño. Toda la ventaja para el central del FC Barcelona. Presionó Butragueño. Incluso saque lateral para el Real Madrid. Hugo Sánchez en el área. Con peligro. Se caracolea y se revuelve el mexicano. Se deja el balón atrás. No encuentra con quién combinar. Y al final, completamente solo, le robaron el balón. López Recarte. La cesión atrás para Zubiz. Charreta 25 de la primera mitad. 0-1. Gana Butragueño. Gana el Real Madrid. Roberto. Para Carrasco. La pared de nuevo con Roberto. Quiere llegar antes. Y así lo hace Martín Vázquez. Quien se queda con el balón. Al final fue Gallego. López Recarte. De nuevo Michel. Está solo ahí en el círculo central prácticamente per Schuster. Schuster a punto de perder el balón a pies de Vaquero. Cae de nuevo también Vaquero. Entra la entrada de Salinas. Sensacional de nuevo Solana. El rechace atrás para Miquel Soler. Roberto. Disparo lejano de Roberto. Tocó Vaquero. El rechace directamente para Paco Bullo. Gallego. Tal vez hay falta. Así la pita Donato Pés Pérez. La falta de Julio Salinas. Balón para el Real Madrid que quiere comenzar a dormir el partido. ¿Qué es lo que le conviene? En todo lo que resta. 20 minutos de la primera mitad. Más 45 de la segunda. Tres goles tendría que hacer el FC Barcelona para igualar el global de la eliminatoria de la final. Bullo. Presionaba Vaquero. El balón ahora ya para Ricardo Gallego. Largo. Buscando la pared de Butragueño. Toca de nuevo. Butragueño quiere llegar. Llegó. Se anticipó más rápido Urbano. Zubizarreta. Roberto. Todos los balones pasan por Roberto en el círculo central. Prácticamente acompañado de Miquel Soler. Y también Vaquero como media punta. Pegado a la banda izquierda siempre. Peguilistain. Eusebio a la derecha. Julio Salinas y Carrasco como hombres más adelantados. Adelante tan solo tres defensas. Defensas Urbano, Serna y López Recarte. Tres cinco dos prácticamente en el FC Barcelona. Cuatro cuatro dos en el Real Madrid. Con Solana, Esteban, Tendillo y Sanchis en defensa. Miquel, Schuster, Gallego y Martín Vázquez en el centro del campo. Con Butragueño y Hugo Sánchez en la punta de ataque. Salinas. A sus pies se lanzó la defensa del Real Madrid. Ricardo Gallego. Balón de nuevo en lateral. Balón de nuevo en el lateral. Balón de nuevo en el lateral. Que quiere montar el contragolpe ahora. Per Schuster. Balón en diagonal hacia Miquel. No puede llegar el seis hoy blanco. Balón en el lateral. Saque de banda para el Barcelona. Soler. Busca Soler de nuevo a Julio Salinas. Quería devolverle este a Bekir Istain. Tiene que sacar la defensa del Madrid. Al final controló Vaquero. Vuelve de nuevo para Salinas. Salinas el balón profundo. Donde no va a poder llegar Soler. Sí que sacará bien este Solana. Despejó Solana contundente. Saltaba Butragueño. El balón en el rechace atrás para López de Recarte. Para Serna. Serna con Urbano. Nuevo Serna. López de Recarte. Siempre viene a tapar Hugo Sánchez. La pared ahora con Roberto. López de Recarte pegado a la banda. Está acompañándole también Carrasco. Hugo Sánchez también en tareas defensivas. Saque de banda para el Barcelona. Varias novedades. Varios cambios en el FC Barcelona respecto al partido de ida. En el que jugaron de inicio Alessanco. También Julio Alberto. Milla. Esas son las tres novedades. Los tres cambios del Barcelona. Para el encuentro de vuelta. Peligro sobre la portería de Paco Bullo. No pudo tampoco rematar ahora Vaquero. Sacará de portería Paco Bullo. Peligro ahora sobre el cancerbero del Real Madrid. El centro. Ahí lo vemos. De Eusebio. El remate de cabeza de Roberto. Ahí se va a encontrar el balón prácticamente muerto. Vaquero no puede despejar ante la presión. La cercanía, la proximidad de Esteban. Va a sacar Paco Bullo acercándonos ya a la media hora de la primera mitad. 0-1 el gol de Butragueño a los 15 de juego. López-Recarte. Urbano. Urbano que deja atrás a Schuster. Buscaba ahora Miquel Soler a punto de recuperar. Berger Schuster. Peggy Ristain. Peggy Ristain atrás para Urbano. Va a llegar también Miquel Soler. Atrás con Serna. López-Recarte. Lesiona Hugo Sánchez. También Martín Márquez la pared. Ahora le salió bien al Barcelona. Eusebio deja completamente solo a López-Recarte el centro de este pasado. Saltará Tendillo. Tiene que despejar. Al final es quien buscaba el remate. Julio Sareinas no llegó. Carrasco. Se jugó completamente todo. Paco Bullo se enfada. También Carrasco con el portero del Real Madrid. Lo tiene que separar Gallego. Llega también Miquel. Está llegando ahora ya con facilidad. Con cierta facilidad el Barcelona. Ahí vemos la jugada repetida al centro de López-Recarte. Saltó Vaquero. Consiguió tocar de cabeza ahí. Salinas. Siente la llegada de Paco Bullo. Carrasco que deja quizá la pierna izquierda ahí. Con la que se encuentra. Con la que pega a Paco Bullo. Que queda ahí tendido en el área. Esteban que bebe agua. También cerca. Manuel Sánchez. Michel Gallego. Pérez Pérez. Pero Paco Bullo que no suelta el balón. Antonio Acedo acompañando a Paco Bullo. Carrasco que dejó la pierna donde no debía haberlo hecho. Por supuesto. Completa la ventaja absoluta de Paco Bullo en ese salir rápido a sus pies. Lo habitual y lo aconsejable, lo deportivo, es que el delantero salte por encima del portero cuando ve que no puede llegar al balón. No lo hizo así ahora el lobo Carrasco. Y la cara, la cabeza de Paco Bullo que se encontró. El golpe del delantero del Barcelona. Saca de nuevo Paco Bullo. 31 y medio de la primera mitad. Vale el gol de Butragueño. El Real Madrid que vence 3 a 0 en la Supercopa. Martín Vázquez con Roberto. Llegó también López Recarte. Quiere llegar Schuster. Toca en corto para Butragueño. Michel ya le dobla por la banda Solana. El balón de Michel buscando precisamente al lateral. Sensacional, Michel. El balón en la frontal para Butragueño. Butragueño que se frena. Tres contrarios le salieron al paso. Se entretuvo demasiado Butragueño. Llegó completamente solo. Prefirió buscar el regate antes que el disparo a puerta. En otra gran oportunidad para el Real Madrid. Sensacional el centro profundo largo de Michel. Parecida a la jugada, si no similar a la del gol. Michel para Solana. Solana Butragueño. Ancora este no pudo encontrar la portería de Antoni Zubizarreta. El córner de cualquier forma que sea para el Real Madrid. El balón directamente al segundo palo. Hugo Sánchez al palo. No llega tampoco Butragueño. La chilena de Hugo al palo. Sensacional el mexicano en su jugada preferida a la chilena. Que a punto estuvo de convertirse. Y de qué manera hubiera sido en el 0-2 en el marcador. El balón de Schuster ahora. Buscaba a Michel. Ventaja para Urbano. Juega Salinas. Para Roberto. Abre Roberto hacia la banda derecha. Toca Esteban. Llega también desde atrás Salinas. El balón en el rechace de nuevo para el lateral. Esteban para Gallego. De nuevo Esteban. Llega también Sánchez. Presiona ahí fuerte Vaquero. José Mario Vaquero junto a Sánchez. Saca Sánchez hacia Butragueño. Ventaja de nuevo para Urbano. Este de atrás para Serna. Está dibujándole. Está mandándole Roberto a Serna. Se va hacia adentro Roberto. El balón para Soler. Tócalo justo. Sánchez a punto de recuperar Tendillo. El balón de Soler para Pegiristain. Pegiristain. Ante el Solana. Se marcha Pegiristain. El centro desde la línea de fondo. No llegó Salinas. Sí, Tendillo. Balón a córner. Ahí vamos a ver de nuevo la chilena sensacional. El córner votado por Martín Vázquez. Completamente solo. Hugo Sánchez. El balón que se marchó a la madera. Qué oportunidad acaba de tener en apenas un minuto para sentenciar incluso el partido. Que no la eliminatoria el Real Madrid. Sobre todo con esa sensacional jugada de chilena de Hugo Sánchez. El córner lo lanzará Chiqui Pegiristain. El balón muy centrado. Tiene que meter el puño derecho Paco Bullo. El despeje de nuevo que llega para López de Recarte. No pudo recoger ahí ante Butragueño. Trataba de controlar Butragueño. El balón para Michel. Quiere montar el contragolpe. Le acompaña a Hugo. También Martín Vázquez por la izquierda. El balón para el mexicano. Cambia completamente de banda para Martín Vázquez. Completamente solo. Ya le sale López de Recarte. Sigue Martín Vázquez. El recorte. Va a buscar el centro con la izquierda. Zubizarreta. Sacó rápido y fuerte Zubiz arriba. Gallego. Control de Schuster. Atrás templando para Tendillo. Más atrás aún para Paco Bullo. 35 minutos. 10 para el descanso. Primera parte. Vale el gol de Butragueño. Quizá tenga más tiempo el balón el Barcelona. Pero quien crea el peligro, quien ha tenido las ocasiones, es el Real Madrid. Sacará Solana. Está ofreciéndose Michel. También llegó desde adelante Putragueño. A punto de perder el Real Madrid. Así lo hizo al final. También recupera ahora sensacional Miguel Tendillo para Solana. Aparece nuevo con Tendillo. Rapidísimo Tendillo en el autopase. Zubizarreta. Muchísimos y grandes los huecos que está dejando en el centro de la defensa el Barcelona. Ese es el riesgo de jugar tan solo con tres centrales. Con tres defensas. Lo está entendiendo y lo está leyendo a la perfección el Real Madrid. Soler. Se anticipa de nuevo. Saca Sanchis para Hugo Sánchez. Hugo que no pudo con el recorte ante López de Recarte. El balón que vuelve de nuevo para Michel. Schuster. Schuster para Michel. Siempre pitado Schuster. Fuera de juego de Solana. Cuando ya de nuevo estaba esperando el centro Butragueño. Esa es la jugada que le está saliendo una y mil veces al Real Madrid. Así nació el primer gol. Y así puede llegar algún otro. Serna. Hacia López de Recarte. Eusebio. Eusebio. Eusebio largo hacia Julio Salinas. Que ahora quiere llevarse a alguno de los centrales hacia la banda. Llegó porque le acompañó ahora Esteban. Corner. Saque de esquina para el Barcelona. El segundo palo muy pasado. Directamente para Peggy Ristain. El recorte. El centro de este. Hugo. El disparo de Salinas. Y la gran intervención. Parada sensacional de Paco Bullo. Lo que acaba de fallar Julio Salinas. Ahí vemos la jugada repetida. La asistencia sensacional para Julio Salinas. Y tapando formidable Paco Bullo. Acaba de evitar el empate. El centro de nuevo hacia la olla. El remate de cabeza de Vaquero. Y gol. No pudo llegar ahora Paco Bullo. Empata el Barcelona después de la que había sido muchísimo más fácil la oportunidad anterior. Minuto 37. José Mari Vaquero. Sensacional el remate de cabeza desde una posición ciertamente lejana. Milimétrico el remate de cabeza de Vaquero. Que se cuela en la portería de Paco Bullo. Minuto 37 de la primera mitad. Empata el Barcelona. Empata el partido. La eliminatoria. La final. El trofeo que sigue siendo de cualquier forma del Real Madrid. Había sido muchísimo más fácil la ocasión anterior de Julio Salinas. Sensacional Paco Bullo. No pudo hacer nada en el remate de cabeza de Vaquero. Empató el Barça. De cualquier forma. 3 a 1 en el global de la Supercopa. Barcelona 1-1 Real Madrid 1. Tiene que hacer otros dos de cualquier forma para empatar el FC Barcelona. Ahora ha quedado ahí tendido Michel en el terreno de juego. San José Donato Pérez. Autoriza también Antonio Acedo, el masajista del Real Madrid para que se acerque a la posición de Michel. Nos adentramos ya en el minuto 39 de partido. Emocionante primera mitad con bastante fútbol propia de dos grandes como son Real Madrid y Barcelona. Con toda la carne en el asador el Barcelona esperando. Sabiendo tener en cuenta esa ventaja y administrarla el Real Madrid de dos goles de la ida. Más aún desde que en el minuto 15 el riesgo defensivo del Barcelona se convirtió en un gol para el Real Madrid. 0-3 entonces pudieron llegar alguno más. Sobre todo en esa chilena de Hugo Sánchez que se marchó a la madera. Pero en el 37 José Mari Vaquero puso un empate en el partido. El lanzamiento con el remate de cabeza medido cercano al palo izquierdo de la portería de Paco Bullo. Que no pudo llegar en esa otra jugada. Se marcha ya Antonio Acedo, se recuperará. Buen segundo José Miguel González Michel. El balón en el círculo central para Berzschuster. Cinco minutos ya para el descanso. 45 minutos quedarán pues entonces para que el Real Madrid consiga la Supercopa de España en el Nou Camp. Donde más le duele al Barcelona que la levante. Quizás si lo haga el equipo de Leo Benjáquez, recuerden hoy. Dirigido desde el banquillo por Ramón Moreno Grosso. Y ahí está calentando el banquillo del Barcelona, Gary Lineker. El delantero internacional de la selección inglesa. Sacó rápido Zubizarreta. Toca Michel, quiere bajar el balón. Beguirinstein le robó de nuevo Michel atrás. Con problemas Solana se jugó Hugo Saez. De nuevo Salinas sale rapidísimo Gallego. Aunque no evita el peligro. Ahora sí que va a sacar Gallego el balón jugado desde atrás. Aunque siempre tomando riesgos. Prefiere jugar Gallego el balón con algún compañero que pegar el patadón directamente. Hacia el campo barcelonista. Eusebio presionaba a Hugo. No hay falta. Sigue luchando por ese balón López de Recarte. Se lo va a llevar definitivamente el Barcelona. El balón ahí en el centro. En la línea de tres cuartos de Vaquero. Ahí jugando entre líneas siempre. Balón ahora demasiado profundo. Quizás para Julio Salinas. Despeja Tendillo. Saltará Soler. Soler junto a Michel. El balón ahí que queda dividido entre ambos. Se lo apropia al final el culé Miquel Soler. Para Eusebio. Deja en corto este para Roberto. Llega también desde atrás López de Recarte. Ahora está jugando el Barcelona más en el terreno del Real Madrid. Carrasco. Para Roberto. El disparo de Roberto lejos de la portería de Paco Bullo. Directamente fuera. Momentos de dudas en el Real Madrid que está dejándole al Barcelona venirse demasiado arriba. Se está metiendo demasiado atrás el Real Madrid. Aunque por el momento la ventaja parece suficiente. Tres minutos para el descanso. El Real Madrid que debe llegar a ese minuto 45 cuanto antes y comenzar. Tal y como lo hizo en la primera a la segunda mitad. Aunque va a ser difícil obviamente. Tratar de frenar el ímpetu con el que está jugando las ganas. Con las que está jugando el Barcelona en su propio terreno de juego. López de Recarte. Balón vertical para Carrasco. A punto de perder Carrasco. Eusebio. Está dibujando el juego. Ahí Roberto llega también desde atrás jugando Serna. Balón de nuevo vertical. Ahora para Miquel Soler. Soler que buscaba Eusebio. Tapó y cerró. Y despejó bien Martín Vázquez. Controla ahí Roberto a punto de llegar a Solana. Llegó antes de Kiristain. De nuevo Roberto. Abre Roberto hacia la banda derecha. No va a poder llegar Eusebio Sacristán. Balón en banda lateral para el Real Madrid. 43 de la primera. Marcó Butragueño. Marcó Vaquero. Empate a uno. Esteban. Martín Vázquez. De nuevo Esteban. Este no pudo hacer otra cosa sino entregarle el balón directamente a Serna. Casi casi ya esperando el pitido final de esta primera mitad. El pitido para el descanso de los dos equipos. Y Roberto una vez más. Que deja claro que es el auténtico líder. El cerebro, el organizador del Barcelona. No ya cuando él lleva el balón en los pies. Que es obvio. Sino también cuando lo tiene algún compañero. Una vez tras otra. Manda. Dirige. Al resto del FC Barcelona. López Recarte. Cerró sensacional ahora Butragueño. También en tareas defensivas. No pudo abrirse hueco el lateral del Barcelona. El córner que lo bota directamente hacia la frontal del área. Controla y bien quiere buscar el disparo. Eusebio. Paco Bullo. Gran disparo ahora de Eusebio Sacristán. El balón muy lejos. El disparo con la pierna izquierda. Bien medido. Aunque sensacional también en la colocación. Paco Bullo seguro. Durante todo el partido. Evitando más de un gol por el momento. Michel para Hugo Sánchez. Siempre se tiene que ir Hugo hacia las bandas. La pared ahora con Berre Schuster. Quiere llegar Hugo Sánchez pegado a la cal. Se deja el balón atrás. Quizá hubo falta. Si no lo aprecia José Donato. Pespere el balón para el Barcelona. Queda atendido Hugo Sánchez. El mexicano. Dio la sensación de que se había llevado un codazo. Ahora sí que hay falta de Berre Schuster. Sobre Serna. La falta de Berre Schuster. En el último minuto ya de la primera mitad. Diez segundos para el 45. No tendrá que añadir mucho más de un minuto. Minuto y medio. Dos. A lo máximo. Tenemos Pespérez. Que ahora ya sí. Se va a acercar a la posición de Hugo Sánchez. Ahí vamos a ver la jugada repetida. Ahí es donde. Ahí justo donde Hugo Sánchez sí parece que se lleve. Un manotazo. Un empujón quizá. Codazo en la cara. Se acerca ahora Serna. También Zubizarreta. Y Antonio Acedo. El masajista del Real Madrid. Que ya ha tenido que saltar al Camp Nou. En más de una ocasión en esta primera mitad. Va a tratar Pespérez de que salga Hugo Sánchez. Del terreno de juego del rectángulo. Para que se pueda reanudar el partido. Se enfada también. Zubizarreta. 45-40 ya de esta primera mitad. Se recupera Hugo Sánchez. Espérez que dialoga con su asistente. El partido que se va a reanudar un minuto. Ya por encima del 45. Balón para el Barcelona. Empate a uno en el marcador. En la ida marcaron Michel y Hugo Sánchez. 3-1 pues en el global de la Supercopa. El balón para Eusebio. Busca Eusebio la cabeza ahí de Carrasco. El centro de Roberto. La cesión. Ahora también arriesgada de Tendillo. Balón para Paco Bullo. Esteban. Esteban que no pudo dejar atrás. Eusebio perdió ahí el balón. Esteban donde no lo debe hacer. Esteban buscando el recorte. Tocó Esteban de nuevo el balón de Carrasco. Llegó formidable Michel. Despejó el centrocampista blanco del Real Madrid. 47. Esteban desde el lateral. Hacia el área. Salinas. Salinas despejó. Butragueño. Hugo Sánchez. Hugo Sánchez. Que no cometió falta sobre López de Recarte. De nuevo tiene las suyas. Ahora con Serna. Se duele el mexicano. La falta que cometió el jugador del Real Madrid. La puso en movimiento rápido Carrasco. El balón ahora ya. Para Urbano. Urbano que busca el recorte sobre Butragueño. Se marcha ya hacia arriba. Balón hacia la derecha con Eusebio. Eusebio ante Martín Vázquez. Se le dobla de nuevo Urbano. Ahora por la banda derecha. Se lanzó a sus pies Martín Vázquez. No hay falta. Aunque sí la había pitado Pés Pérez. 47.50 ya de la primera mitad. Y además va a haber cartulina amarilla. Rafael Martín Vázquez. Segunda que ven los jugadores del Real Madrid. Ya la había visto antes Michel. Ahora la ve Martín Vázquez. Segunda amonestación del partido. Las dos para el conjunto blanco. Un poco más. Lo voy a dar de sí esta primera mitad. De cualquier forma quiere quemar su último cartucho. El Barcelona. Eusebio al lanzamiento. Bastante enfadado. Ahí se escucha el Nouca. Eusebio el lanzamiento hacia la olla. Tiene que tratar de despejar la defensa del Real Madrid. Así lo hace definitivamente Solana. No ha enviado el balón muy lejos. Salta de nuevo Michel junto a Chico y Beguiristain. Michel que a punto está de robar el balón a Beguiristain. Se queda atendido Michel. Ahora sí que no pudo de nuevo Beguiristain. El balón que se marcha directamente fuera. Pero seguirá jugando el Barcelona siempre pegado ahora ya al banderino. Aunque ahora Pérez había pitado la falta anterior sobre Beguiristain. Estamos ya en el minuto 49. Cuatro por encima del 45. El centro directamente hacia la frontal del área pequeño. Trataba de rematar Roberto. Despejó gallego. Quiere llegar de nuevo Carrasco. Carrasco en la línea de fondo. El balón hacia Beguiristain. El centro de este hacia el pecho de Erschuster. Contundente el alemán. Inteligente en ese momento. Envía el balón lejos. Tiene que pitar allá Pérez. Cuarenta y cinco y medio. Cuarenta y nueve y medio. Sacó Urbano. El balón hacia Carrasco. No pudo llegar. Sacará el Real Madrid desde su propia portería. Se tranquiliza el partido porque llegó el descanso. Cuarenta y nueve y medio. Empate a uno en el marcador. Marcó Butragueño. Marcó Vaquero. Volvemos con la segunda parte. Ganará el Madrid. Tres uno de momento. Seguimos en el estadio del Nou Camp. Partido de vuelta. De la Supercopa de España de la temporada 88. Veintinueve de septiembre del año 88. Al descanso. Empate a uno en el marcador. Marcó Butragueño. En el minuto quince. Igualó en este encuentro. Vaquero. José Mario Vaquero. Allá por el minuto treinta y siete. Pero el Real Madrid que tiene una ventaja aún de dos goles. Los dos que hizo en el partido de ida. Goles en concreto de Michel. Y también de Hugo Sánchez. Por lo tanto en el global de la eliminatoria. Atención peligro para la portería de Paco Bullo. Tiene que sacar Gallego. Ventaja para el Real Madrid de dos goles. Tres a uno en el global por el momento. Va a jugar el Barcelona desde el lateral derecho. Sacará López de Recarte. El balón ahora para Roberto que cae. Le robó el balón. No hay falta. Sí la pita al final. José Donato Pespérez. Balón para el FC Barcelona. Dos goles tiene que hacer el Barcelona en esta segunda parte. Un momento para igualar el resultado a tres. Importante la ventaja del Real Madrid. El balón hacia la frontal del área pasado. Saca de cabeza Sánchez. El balón que lo vuelve a recoger de nuevo Carrasco. Atrás para Urbano. Balón hacia la izquierda. Ahora para Chiqui Wittgenstein. Wittgenstein presionado por tres contrarios de nuevo Carrasco. Lejos ahora de la portería. Toca per Schuster. Va a saltar Michel. Quiere llegar de nuevo Schuster. Se anticipó Salinas. Despejó Solana. Balón de nuevo para el Barcelona porque hay falta. Falta ciertamente peligrosa sobre la portería de Paco Bullo. Dos minutos apenas de la segunda mitad. No va a haber lanzamiento directo a puerta sino... Balón templado hacia la olla Chiqui Wittgenstein. Saca de nuevo la defensa del Real Madrid. El rechace que vuelve a ser ahora para Serna. Balón hacia la derecha. Va a buscar de nuevo el centro del Barcelona. Templado pasado. Saca de cabeza. De nuevo Solana. Vuelve de nuevo el balón para Vaquero. Roberto. Atrás para Urbano. Urbano ante Butragueño. Cierra bien el Barcelona. Roberto. Llega también López Recarte. Eusebio. El balón de nuevo para Roberto completamente solo. Quiere gustar el centro. Profundo. Tiene que salir ahí Gallego. El recorte. Paco Bullo que evita lo que hubiera sido el 2 a 1. Paradón tremendo de Paco Bullo. Ahí vemos el balón profundo. Sensacional de Roberto. Llega Vaquero. El disparo de Vaquero que lo saca al final Paco Bullo. Hubiera sido el 2 a 1 el peligro para el Real Madrid. Comienza haciendo peligro. Comienza dando impresión de que va por el partido y a por el trofeo el Barcelona. Sacó Paco Bullo. Está cuajando un partido sensacional. Ya evitado 2-3 goles como mínimo. Schuster. Schuster resale en 2 y 3 contrarios. El balón ahora ya es bueno para Martín Vázquez. Vuelve a intentarlo Martín Vázquez atrás pero perdió el balón de Real Madrid. Serna para Carrasco. Carrasco que se va hacia arriba. Busca el balón profundo de nuevo hacia el área para Salinas. Salinas para Chiquipeguiristain. Busca el centro. Se va hacia la línea de fondo. Le cierra fenomenal Solana. Protegió bien Solana. Habrá saque de puerta para el Real Madrid. Toma con tranquilidad Paco Bullo. Su equipo tiene una ventaja por el momento que parece tranquilizador. Aunque nunca, nunca suficiente como para que el trofeo de la Supercopa parezca sentenciada. Sacó fuerte Paco Bullo hacia arriba. Saltaba Hugo Sánchez junto a Carrasco. El balón contundente de Urbano atrás para Zubizarreta. Oiga de nuevo López de Recarte. Busca siempre en el centro a Roberto. Se marcha hacia arriba el FC Barcelona. Cierra también Hugo Sánchez. Tocó el mexicano. El balón que sigue de cualquier forma a la derecha ahora. Para que juegue lo intente Eusebio. El centro que tocó en Esteban. Balón para el Barcelona. Corner. El primer saque destina de la segunda parte. Siempre peligroso vaquero a pesar de su estatura. Ahora sí que no hubo lanzamiento directo. Sigue la segunda. Tampoco busca el disparo. Directo desde la frontal. Roberto saca rápido el Barcelona. El balón hacia Hugo Sánchez. Anticipó Urbano lateral. Banda para el Real Madrid. A ver Schuster. Y o Schuster juega de nuevo el Barcelona. El balón que lo lleva Roberto. Para Urbano. Centro de Carrasco. Carrasco quien llevaba el balón muy retrasado. Despeja fuerte. De nuevo también Paco Bullo. Había fuera de juego. Está en la llovera Carrasco en esa posición tan alejada. De la portería contraria. Siempre buscando los espacios para Vaquero. Julio Salinas como Carrasco se abren mucho hacia las bandas. Se vienen mucho al centro del campo. Abriendo espacios para que sorprenda desde atrás José Mario Vaquero. Impresionaba y de qué manera. Julio Salinas cometió falta. Sobre Paco Bullo. También aprovecha el Real Madrid para dañarle algún segundillo al cronómetro del que ya se van cumpliendo el minuto seis y medio de la segunda mitad. Empate a uno en el marcador. Tres a uno en la eliminatoria. Que es la última. Que es la final de la Supercopa. Va a sacar Solana. No saltó ni él ni Beguiristain. El balón que sigue dividido tocó el madridista. El balón para Michel. Michel fuerte hacia arriba. Directamente fuera. Sobrepasó la lateral el balón. Balón de nuevo para el FC Barcelona. Pizarreta. De nuevo Serna. A buscar a Roberto. No pudo combinar con el centrocampista. Abre el juego lateral hacia donde con problemas recupera Urbano. Serna. Tiene que perder el balón ante Per Schuster. Se le pita falta al alemán. El nuevo será el Lobo Carrasco. Atrás Vaquero. Para Serna. Busca este también al López Recarte. Recarte que buscaba la pared con... En la frontal ahí el balón que queda perdido. Quiere llegar Vaquero también. Peligro para el Real Madrid. Al final nadie despeja. Sí que lo quiere hacer ahora. Lo iba a hacer Martín Vázquez. Pero hay falta peligrosísima sobre el Real Madrid. Balón ahí justo... ...en la peor posición. Para un buen lanzador con la pierna izquierda. Tal es el caso de... ...Tegui Ristain en el FC Barcelona. Por cierto que ha habido un cambio. En el FC Barcelona se quedó en el descanso. En la caseta Miquel Soleri ha saltado. Keri Winston Lineker. Lo cual Carrasco se ha venido más hacia el centro del campo a apoyar a Vaquero. Ahí que le viéramos en alguna jugada demasiado atrás. Y Winston Lineker que se ha situado junto a Salinas. En la posición más adelantada. Como delantero centro. El balón en la frontal. Atención es peligrosa la falta. 9 de la segunda. Directamente fuera. Beguir Ristain mandó directamente fuera el balón. Aunque será córner. Saque de esquina para el Barcelona. No tiene de cualquier forma. López, Recarte, Serna, Urbano en defensa. El balón desde la esquina de Carrasco. Al primer palo lo despejó. Michel quiere llegar de nuevo. El Real Madrid no lo pudo hacer. Michel había despejado de cabeza. Sanchis lateral. Banda para el Barcelona. De nuevo Carrasco. Va a buscar Carrasco. A Beguir Ristain. Toca este de cabeza hacia atrás. Quiere llegar también Roberto Schuster. Para Michel. Toca este buscando en la delantera. Aquí en Anadi al final. A Urbano. Urbano para Serna. López, Recarte. Eusebio. Centro de Eusebio templado para Schuster. El rechace de nuevo para el barcelonista. Busca la jugada hacia Julio Salinas. Perigroso siempre en el área. Buscaba el centro. Lo consiguió. Sacó de cabeza el Real Madrid. La dejada para Gadez de atrás. Disparada. Carrasco. Y había fuera de juego claro de Julio Salinas. Está intentando de inicio en esta segunda parte el Barcelona. Un gol de los culés dejaría la eliminatoria en todo lo alto. La final que por el momento tiene claro sabor del Real Madrid. Hablábamos del dibujo táctico del Barcelona. López, Recarte, Serna y Urbano atrás. Por delante suyo Roberto. Cuatro hombres más en el centro. Eusebio pegado a la derecha. A la izquierda, Vaquero y Carrasco en el centro. Con Salinas y Lineker en la punta. El Real Madrid sin cambio. Se mantienen Solana, Tendillo, Sanchís y Esteban. Más adelantados Martín Vázquez, Schuster, Gallego y Michel. El buitre y Hugo Sánchez en la punta. Va a sacar Solana de banda. Solana hacia Butragueño siempre agarrado ahora por Serna. Balón en el lateral de nuevo. Ahora ya para Michel. Busca de nuevo a Berr Schuster en el panterín derecho. Va a buscar el centro. Lo consiguió. Aunque lo consiguió el balón sigue de nuevo poder del FC Barcelona. Vaquero atrás ahora para Antoni Zubizarreta. Y este contra Kirchner toca lo justo para López Recarte. Estamos ya en el minuto 11 de la segunda mitad. La Supercopa de España en todo lo alto. Empate aún en el marcador en el partido de vuelta. Lineker. Deja Lineker también a Eusebio que se incorpora en ataque. ¡Corne! Gran partido del Real Madrid en defensa. Sobre todo de Esteban que por esa panda izquierda. Ahora el corte fue de Sanchís. Pero Esteban está haciendo un partido sensacional. Siempre cerrando Eusebio. Corren ahora de Chiqui Bikinstein. Cerrado hacia las manos de Paco Bullo. Bloco el portero del Real Madrid sin peligro. Hacia arriba el portero del conjunto blanco. No pudo controlar Hugo Sánchez. Sí que lo va a hacer. Tiene espacio, tiene campo suficiente. Está completamente solo. Pero se le había pitado falta. Pérez Pérez que pitó falta Hugo Sánchez cuando desplazó quizá a su par. Ahí que se encontrara completamente solo ante la portería de Zubizarreta. Falta para el Barcelona. Serna para Carrasco. Ahora es quien se ha echado el equipo a las espaldas. Tocó el balón en Schuster. El rechace atrás de nuevo para Serna. Ya no está apareciendo tanto Roberto como en la primera parte. Sí ahora. Y sobre todo Carrasco. Ahí se va hacia arriba. Eusebio. Eusebio perseguido por Esteban. Tiene que venir también en la ayuda Sánchez. Balón para el Real Madrid. No hay falta. Saca bien jugado desde atrás Sánchez. Balón para Martín Vázquez. Toca con el exterior. Buscaba. Ahora Solana con problemas. Recupera de nuevo el Barcelona. Buena. El movimiento ahora de Vaquero. También está el recorte sobre Martín Vázquez. Vaquero hacia la izquierda para Carrasco. Llega también desde atrás rapidísimo Urbano. Salinas en el área. Toca Sánchez de cabeza. Peligro para el área del Real Madrid. El balón atrás. Vuelve a controlar de nuevo Carrasco. Carrasco que se va de Solana. No hay falta. Sí la pita. Al final José Donato Pés Pérez. A clausos en el no-cam para el Barcelona. Se aproxima. Juega cerca de la portería de Bullo. Pero sin problemas. Sin ocasiones por el momento. Va a lanzar la falta. Va a botar ese balón. Carrasco. Hacia las manos de Paco Bullo. 14 de la segunda. 3 a 1 en el global de la Supercopa de España. El Real Madrid que levantaría de esta forma y donde en el Camp Nou la Supercopa. Controla Hugo Sánchez ante Carrasco. Caño sobre Roberto. El centro de nuevo para Michel. Pegado a la banda derecha ante Urbano. Ganó la partida Urbano. El balón para Serna. Pegado a Serna. Y le está dejando de nuevo iniciativa al Real Madrid. Que comienza a presionar el equipo de Leuven Hacker hoy de Grosso. Una vez que el balón sobrepasa la línea divisoria. Siempre durante todo el partido esperando algún contragolpe legal y letal. El Real Madrid. Salinas. Buscaba a Lineker el balón que lo dejó atrás para Schuster. Llega Butragueño. Hay falta clara sobre el buitre. Que no pita ahora Pez Pérez. Hubo falta clara. Carrasco. Quiere llegar también ahora Vaquero. El balón que lo va a sacar limpio. Jugado desde atrás Michel. Atrás hacia Hugo Sánchez. Vuelve a ganarle ahora de nuevo Serna. Balón para Roberto. Vaquero. Y le deja hacer. Ahí esconde ya. Comienza a crear peligro el Barcelona. El remate de cabeza que va Vaquero. El segundo. Se marcha afuera. Tiene que despejar al final. Lo hace el Real Madrid. Que oportunidad acaba de tener el Barcelona para hacer el segundo del partido. Creo que el peligro no se ha alejado. Ahora ya sí. Ahí fuera de juego. Pero qué oportunidad acaba de tener el Barcelona. Y vamos a ver de nuevo el centro repetido. Templado. Se encuentra completamente solo Vaquero. Remata de cabeza. El primero también. El segundo. Y al final es de nuevo el error en el... Casi, casi en la boca de gol. En el remate de Julio Salinas. Lo que impide que el Barcelona consiga el segundo. Salinas que no está teniendo su día hoy de cara al gol. Y que ha desaprovechado ya como mínimo dos oportunidades clarísimas de gol. Podría haber sido el 2 a 1. Podría haber sido la emoción que no la deseamos ni mucho menos para esta Supercopa. El Barcelona en caso de ponerse 2 a 1 pronto. Podría crearle complicaciones porque tan solo con uno más se empataría. El balón atrás de cualquier forma siempre para este Barcelona en la segunda parte. Que está ganando en iniciativa, en tiempo de posesión. Y por el momento también en ocasiones al Real Madrid. Roberto. Salinas ahora lejos. Tocouco Sánchez. Sacará López de Recarte de banda. Está pidiendo ahí con los brazos abiertos. Roberto completamente solo. Sacó mal López de Recarte. Saque para el Real Madrid. Jugará el conjunto blanco. 17 de la segunda mitad. Menos ya de media hora para que el Real Madrid levante. Si así continúa el resultado o si hace tan solo uno. El Barcelona. La Supercopa en el Camp Nou. Esteban. Hacia Martín Vázquez. Se anticipó Serna. Protege ahí bien. Va a quedarse con el balón Sánchez. Para Schuster. Schuster con Butragueño. Se revuelve ahí. Toca en corte de nuevo para Sánchez. Que se va también en ataque. Abre bien hacia la banda derecha. Para Solana. Sorteo el balón Solana. Le toca a Michel. Toca bien Michel. La pared con Butragueño. De nuevo Michel. Pisa ahí bien Michel. El balón busca habilitar a Butragueño completamente solo. Va a entrar en el área del FC Barcelona. Butragueño. Butragueño que se quiere ir. Se fue bien de Serna. No así después de López de Recarte. Sacó el Barcelona el peligro. Es la primera aproximación con cierta intención en esta segunda parte del Real Madrid hacia la portería del Barcelona. Juega ya de nuevo Roberto. Roberto para el lobo Carrasco. Carrasco largo de nuevo buscando en la punta. Kerry Winston Lineker saca la defensa a Michel. Michel para Hugo Sánchez. De nuevo Michel. Toca en el círculo central para Butragueño. Templa bien. Dibuja ahí el juego para Manuel Sánchez. Rafael Martín Vázquez con el exterior. Hacia Butragueño se anticipó de nuevo Roberto. El balón atrás. Directamente para Andoni Zubizarreta. Le está costando mucho al Real Madrid acercarse a Zubi. Roberto. Atrás Roberto para Serna. Ahí es donde le deja ya hacer el Real Madrid. Hugo Sánchez. Hugo Sánchez. Schuster. Schuster que quiere buscar el contragolpe. El contragolpe. Ahora de Butragueño que controla. Ahí viene el balón que se frena. Que lo para. Que lo pisa. Busca Butragueño a Hugo Sánchez en el área. No pudo. Quitarse de encima Serna. Protesta Hugo Sánchez. Protesta. Puede haber penalti. Ahí está la jugada repetida. Paya balón con la izquierda de Butragueño. Y el penalti. La mano es clara. Clarísimo. El penalti de Serna. Se lo come José Donato Pés Pérez. Minuto 19. Jugada que puede ser definitiva. Jugada clave que puede haberlo sido. En el partido. Penalti claro de Serna. Que no ha pitado Pés Pérez. Se llevó el balón con el brazo derecho Serna. No lo pito el colegiado. Penalti que se traga el árbitro. Ahí lo vemos de nuevo claro. Sale con todo Serna. Con los brazos por delante. Y es clarísimo. El penalti. La mano derecha. El brazo casi el codo de Serna. Es lo que contacta con el balón. En el intento de sombrero de Hugo Sánchez. Butragueño. Para Schuster. Schuster que buscaba Martín Vázquez. El autopase de Martín Vázquez sobre Serna. Hay falta clara de Serna. Martín Vázquez que se queda atendido. Y algo más que simplemente falta. Debería pitar Pés Pérez. Que por el momento no ha enseñado ni una sola cartulina amarilla. Jugadores del Barcelona. Ahí está la jugada repetida. El autopase que hubiera sido letal de Martín Vázquez sobre Zubizarreta. Y de nuevo otra decisión con claros tintes. Blaugranar. José Donato Pés Pérez. Que se había hecho una más que aceptable. Incluso buena primera mitad. Por el momento está naufragando en esta segunda. Se queda atendido y doliéndose Martín Vázquez. Está pidiendo explicaciones putragueño. También Michel. Estamos ya en el minuto 21. De la segunda mitad. Empate a uno en este encuentro. 3 a 1 en el global de la Supercopa. El Real Madrid daría. Veremos si lo haría. La vuelta de honor levantaría como mínimo. La Supercopa de España. Un trofeo en el Nou Camp. Ahí sigue tendido de cualquier forma. Doliéndose Martín Vázquez. La imagen no es demasiado deportiva. José Donato Pés Pérez. Que no autoriza por el momento a que entren las asistencias del Real Madrid. Martín Vázquez que queda ahí tendido. Ordena a Pés Pérez que se lance la falta. Primero habrá que ver lo que le ocurre a Martín Vázquez. Lanzó Hugo Sánchez directamente hacia la barrera. Despeja el FC Barcelona. Toca de cabeza Solana. El balón para Lineker. Tocó también Salinas. Quiere llevárselo desde atrás. Saliendo con fuerza Sánchez. Despejó Urbano. El balón que cae de nuevo hacia Serna. Minutos de indecisión en el partido. Ahí está Antonio Acedo que no ha podido salir. Para ver lo que le ocurría a Martín Vázquez. Ahora quien queda tendido ante Michel es el Lobo Carrasco. Como mínimo y como mal menor todo esto le puede ayudar al Real Madrid frenando el impetu. Frenando el ritmo que le habían puesto siempre a su favor el partido del FC Barcelona. Sacó Urbano para Roberto. Busca Roberto a José Mari Vaquero. Vaquero para López de Recarte. Busca el centro. Este así lo hace muy alto. El balón que va a caer directamente para Paco Bullo. Saca rápido. Fuerte Bullo. Mete de nuevo Serna a la cabeza ante Hugo Sánchez. Quiere bajar el balón. Así lo controla y se lo queda Michel. Michel para Hugo. Había fuera de juego del mexicano. Se está pegando arriba con todo y con todos durante todo el partido. Pero que tan solo ha tenido una oportunidad. Eso sí, clara, sensacional. Chilena que mandó directamente a la madera. Serna. López Recarte. Madrid que sigue jugando. En el minuto ya 23 de esta segunda mitad. Tal y como lo hacía en el primer instante de partido. Sentido atrás. Tampoco cerrado. Guardando la ventaja y buscando algún contragolpe. Así hizo Butragueño el primer gol allá por el minuto 15. Eusebio. Balón largo. Se revuelve bien José Mario Vaquero en la frontal. Quiere llegar. No pudo hacerlo. López Recarte. El balón en el peligro. Tiene que sacarlo. El final lo hace Esteban. Saca Martín Vázquez para Ber Schuster. Ahora Michel cambiado de banda. Juega ahí en el centro. Se apoyaba. Era Butragueño con Michel. La pared ahora sí. Con el propio Buitre. No puede llegar demasiado fuerte el balón. De Michel. Zubizarreta. Para López Recarte. Aplausos para Zubizarreta. Pero quizá otro gallo hubiera cantado en caso de que no se hubiera resbalado Butragueño. López Recarte. Largo profundo de nuevo el balón hacia Salinas. Se marcha bien Salinas. Hay falta de Tendillo. Falta de Tendillo sobre Julio Salinas. Una vez Arsotra está siempre intentando llevarse bien a Tendillo, bien a Sanchis hacia las bandas. Y ahí llega. Y se ve en la imagen como siempre llega buscando esos huecos José Mario Vaquero. Balanzar Chique Beguiristain. 25 de la segunda el balón de Beguiristain. Hacia la cabeza de Roberto Paradón de Paco Bullo. Gary Winston Lineker disparó. Bullo paró. El partido que continúa en todo lo alto. Empate a uno. Remató de cabeza como pudo Roberto. Ahí acrobáticamente. Gary Winston Lineker. Pero Paco Bullo que está espléndido en todo el partido. Vuelve a evitar el gol. Corner. Sacará. Beguiristain. Ahora mucho más cerrado. El primer palo. Saque de esquina de nuevo. Volvió Tendillo a enviarlo fuera. Más que interesante. Más que atractiva. Intensa la segunda mitad como durante todo el partido. Ya se está viendo. Empate a uno. Dos a cero en la ida. El Real Madrid que sigue mandando. Campeón por el momento de la Supercopa. Beguiristain. Ahora sí que saldrá. Valió. La ventaja aérea de Paco Bullo. Veinticinco y medio. Empate a uno. Sigue valiendo el gol del buitre. A sacar Paco Bullo ahora casi casi defectuosamente. Aunque no salió el balón porque lo controló bien Hugo Sánchez. Buscaba el balón profundo. Aunque no le continuó nadie. No le siguió nadie la jugada. Huelga ya Serna. Roberto fuerte hacia arriba. Salinas. Salinas de nuevo con Tendillo. Recatea Salinas. Se va cerrando el suelo. Cómo protege. Qué bien protege. Y viene el balón Salinas. A punto de recuperar Schuster. Al final lo va a hacer el exbarcelonista. Se lleva hacia arriba. El centrocampista alemán del Real Madrid. Schuster. Para Butragueño. Deja que corra el balón. Al final llegó el defensa. Tocó lo justo. Pero ahí vemos cómo ha quedado tendido. En una jugada anterior Hugo Sánchez. Se duele el mexicano. 27 casi ya de la segunda mitad. Veamos que es ahora lo que hace Pérez. Va a mostrar capturilla amarilla Antonio Acedo. Y roja. Expulsión de Antonio Acedo. El masajista del Real Madrid. Le aplaude. Pérez que está nervioso como mínimo en esta segunda parte. Se le está escapando el partido de las manos al árbitro. Vamos a ver la jugada repetida en la que queda tendido Hugo Sánchez. Vaya entradón que hace Urbano. Con los tacos por delante. La pierna derecha de Urbano a la izquierda de Hugo Sánchez. Miguel Ángel también que se acerca. Además por si fuera poco gritos de fuera fuera en el no-camp. Entrada terrorífica de Urbano sobre Hugo Sánchez. Hace apenas unos minutos Pérez ya no había autorizado a Antonio Acedo a asistir en otra entrada terrorífica también a Martín Vázquez. Ha expulsado al masajista del Real Madrid. Veremos qué es lo que le ocurre ahora a Hugo. Y tendrá que ser José Martín Espirri, el médico del Real Madrid, quien ahora trate de hacer algo con Hugo Sánchez siempre y cuando. Ahora ya sí, por fin, definitivamente se le iluminó. Pérez Pérez autorice a tratar de recuperar para el partido a Hugo Sánchez. Más de una mano le está echando y nunca mejor dicho hoy Pérez al FC Barcelona para que no se levante la Supercopa en su propio terreno de juego, más aún siendo el Real Madrid. Se comió un penalti clarísimo de Serna. Penalti, que si acaso no está sentenciada la eliminatoria, dos goles de ventaja tiene el Real Madrid y quedan 17 minutos de partido. Penalti que podría haber sido entonces ya sí la sentencia clara en caso de haberlo convertido en gol. Al final, Pirri que devuelve al partido a Hugo Sánchez. Encendido, injusta y absurdamente José Donato Pérez. Empate a uno de cualquier forma. El partido que ha entrado en una dinámica, que parezca mentira, de Pabien. Que ayuda al Real Madrid. Siempre que vayan pasando los minutos y que se vaya cortando y frenando el ritmo que había impuesto al encuentro el Barcelona, que estaba jugando, que estaba jugando incluso bien y creando peligro. A punto de alcanzar la media hora de la segunda mitad. Sacó Solana. Putragueño luchando por el balón junto a Urbano. Putragueño que protegió bien atrás para Michel. Este aún retrasa más para Sanchís. Oxigena el fútbol. Sanchís atrás para Paco Bullo. Media hora de la segunda mitad. Nos quedamos siempre con el marcador global. 3-1 para el Real Madrid. Puyo. Tocó de cabeza Serna, el que cometió el penalti. Esteban Antequer y Winston Lineker. Saque de banda para el Real Madrid. Se va aproximando el final del partido, aunque queda un Unmundo. Cuarto de hora para el final. Ahí falta. Saque de banda, así la puso ya en juego Ricardo Gallego. Balón largo, buscando en la punta a Hugo Sánchez ya recuperado. Le deja el balón sensacional para Martín Vázquez. El centro de Martín Vázquez hacia Putragueño. El balón pasado hacia Michel. Pero evidencial ahora la defensa del Barcelona. Sigue luchando Michel por el balón. Lo va a sacar al final, aunque falta el Lobo Carrasco. Qué ocasión acaba de crear de nuevo Martín Vázquez. El centro con el exterior. No pudo llegar Putragueño. Y lo vamos a ver. Qué bien la de Hugo Sánchez. Vaya centro con el exterior de la derecha para Putragueño. A quien le sacó la pelota en el último momento, Serna. Hay falta y peligrosa para el Real Madrid. 31 de la segunda. El balón de Schuster. Lo saca de nuevo hacia córner. Vaquero. Saque de esquina para el Real Madrid. Ahí está calentando Paco Llorente Gento. Es uno de los integrantes. También está Gordillo en el banquillo del Real Madrid. Recuerden hoy Ramón Moreno. Grosso dirigiendo al conjunto blanco. Michel. A tocar. Tocó de cualquier forma. Tendillo no pudo rematar nadie. El balón que será para el Barcelona. Quiere llegar Vaquero. Vuelve a anticiparse de nuevo Esteban. El balón atrás. Lo jugó Martín Vázquez. Cambió de banda ahora. Para Michel. Michel profundo. Sensacional el balón para Sanchís. Se deja el balón atrás. Sanchís. Sacó de nuevo Serna. Hacia Julio Salinas. Vaquero. Llega también el balón. Ahora pegado a la banda derecha para el Lobo Carrasco. Carrasco para Piquiristain. Estrele entregó el balón al Gallego. Saca ahora jugado Michel. Para Hugo Sánchez. Vuelve a anticiparse de nuevo Urbano. Cede atrás para Andoni Zubizarreta. Serna. Para Eusebio. Atrás este con López Recarte. Cierra los huecos el Real Madrid. Esteban que despeja. Palón en banda para el FC Barcelona. 32 de la segunda mitad. Se acerca el final. Quedan cuarto de hora. Más. Porque añadirá muchísimo. Más tal y como está siendo en este partido Pes Pérez. Pero la Supercopa de España se aproxima a las vitrinas del Santiago Bernabéu. 2-0 en la ida. 1-1 en la vuelta. Tendría que hacer dos goles el FC Barcelona para empatar. Roberto que busca el disparo lejano. Paco Bullo. Gol. Gol de Vaquero. Error de Paco Bullo después de haber cuajado un partido formidable. Le votó donde más daño le hace a Paco Bullo el balón. El disparo lejano de Roberto. Ahí es donde le vota Paco Bullo. Que no puede blocar y aplacer Vaquero. Minuto 33 de la segunda. Consigue adelantar al FC Barcelona. 2-1 en el partido. De cualquier forma 3-2 en la final de la Supercopa para el Real Madrid. Vaya final que le espera el partido. Vaya últimos 15 minutos que le restan al partido. El Barça que quiere empatar. Que tiene que hacerlo con un solo gol. El Real Madrid que por el contrario va a tratar de mantener esa ventaja. De hacerse con la Supercopa donde más le va a doler a su eterno rival en su propio terreno de juego en el Noca. Ahora ya sí que la portería del Real Madrid no puede encajar ni un solo gol. Habría que seguir jugando pues empate a 3 entonces en la eliminatoria. Va a despejar contundente Manuel Sánchez y va un directo hacia la posición de Hugo Sánchez. Ventaja para Serna atrás hacia Antoni Zubizarreta. Tienen que ir pasando rápido los minutos a buen seguro que para el Real Madrid. Cada minuto va a ser de 900 segundos. De nuevo Serna. Atrás de nuevo para Antoni Zubizarreta. Qué bonito incluso hubiera sido levantar la Copa con victoria en el Noca. Lo cual tampoco por el momento está descartado. La sesión atrás ahora para Paco Bullo. Dos a uno en el partido. Diez más lo que añada Pes Pérez. Para que concluya, para que se entregue la Supercopa. Peremos si a Real Madrid. Peremos si a Barcelona por el momento. Suficiente parece aunque ya menor. La ventaja que tiene el Real Madrid. Siguen valiendo, siguen siendo de oro los dos goles de la ida. Vaquero. Vaquero hacia Eusebio Corto. Bien situado Esteban. Atrás para Paco Bullo. Presiona Julio Salinas. Bloca con las manos Bullo. 35 de la segunda. Saca fuerte hacia arriba Paco Bullo. De nuevo buscando a la banda derecha Hugo Sánchez. Bueno, el toque de este. Quiere llegar Butragueño. Se anticipó Serna. El balón ahora para Roberto. Y el juego peligroso. Sí señor, de Serna sobre Butragueño. Y hay cambio. El segundo en el FC Barcelona. Va a entrar Luis Milla. Se marcha Carrasco. Se marcha un delantero convertido en esta segunda mitad en centrocampista. Y entra un organizador nato como es Luis Milla. Veremos cómo vuelve a dibujar el FC Barcelona este partido. Real Madrid que por el momento no ha hecho ni un solo cambio. Sigue jugando igual que al principio. Y por el momento con buenos resultados a pesar de la derrota momentánea en el marcador. Porque lo que cuenta es el trofeo. Y el trofeo sigue siendo del Real Madrid. Ha habido cambio también mientras, no lo hemos visto, pero se ha efectuado en el Real Madrid. Ha salido Rafael Gordillo. Atención ahora a la contra. Gary Winston Lineker ante la portería de Bullo. El disparo cruzado mal del inglés. Se entretuvo en exceso el delantero del FC Barcelona. Ahí vamos a ver la jugada repetida. El balón profundo formidable de José Mari Vaquero. Rapidísimo también Miguel Tendillo. Fue escorándose poco a poco Lineker. No pudo disparar bien. Balón fuera mal. Se mantiene el 2-1. Se mantiene la copa en las manos del Real Madrid. Se ha retirado Emilio Butragueño, el autor del gol aquí en el Noca. Y ha entrado Rafael Gordillo. Saca Bullo fuerte hacia arriba. Va a saltar Hugo Sánchez. Tocó de cabeza Serna. Quiere llegar también Martín Vázquez. No pudo, le robó la cartera al final Urbano. Aquí es quien saca el balón jugado. Ahora para Luis Milla. Luis Milla para López Recarte. Se ha situado en el centro del campo. Luis Milla junto a Roberto. Tratando de dirigir la orquesta del Barcelona por delante suyo. Siempre Vaquero. Y en punta Salinas y Lineker. Gordillo. Fuerte Gordillo hacia arriba. No pudo llegar nadie. Le entregó el balón directamente a López Recarte. Juega el Barcelona. Últimos minutos ahora ya. Del partido 38 de la segunda. Tiene que valer el gol de Butragueño en el Noca. Eusebio. Eusebio. Y a Lineker se anticipó la defensa. Milla. Milla con el balón profundo para Julio Salinas. Tapó bien Paco Bullo. Formidable Bullo. Cayo Salinas se pita. Penalti por supuesto que no lo hay. El balón que sobrepasa la línea de fondo. Sacará de portería el Real Madrid. Ahí vemos la jugada repetida. Buen balón de Luis Milla. Y ahí se ve claro como Paco Bullo toca balón. Llega antes que Julio Salinas. Para evitar la jugada de peligro sobre su propia portería. Salta Cabullo. 39 ya de la segunda mitad. Saltará Hugo Sánchez. Tocó de cabeza una vez más Serna. Sanchis. Quiere llegar también Rafael Gordillo. El balón que queda ahí dividido en el centro del campo. Patadón de Milla. Saltará de nuevo Sanchis con Vaquero. Tocó el culé atrás para Milla. Patadón horizontal de Milla. Ahora para Urbano. Urbano ante Per Schuster. Le va a robar el palón el alemán del Real Madrid. Schuster para Hugo. Hugo muy forzado. Quiso devolverle a Martín Vázquez. Que se ha situado ahora en la banda derecha. Gordillo en la izquierda. Acompañando a Schuster. Y a Gallegos ha venido más atrás. Y acompañando a Schuster en el centro. Ahora se ha situado un Michel. Para el Real Madrid ya sí que trata. De aguantar estos últimos cinco minutos. Más lo que añada. Buen seguro cuatro como mínimo. Pés Pérez. Para poder levantar la Supercopa de España en el Noca. Será una imagen histórica. El Real Madrid levantando un trofeo. En el feudo de su más directo rival. Habiéndoselo ganado en casa. Toca de cabeza incluso Paco Bullo. Estaba ya la jugada completamente frenada. Llegaba Winston Lineker. Será en el círculo central donde deberá ponerse de nuevo el balón en juego. Ahí está José Donato Pérez ante Per Schuster. Había fuera de juego. Cuarenta ya sobrepasados de la segunda mitad. Apenas siete, ocho minutos nueve como mucho para que el Real Madrid sea campeón de la Supercopa. Sanchis. Para Schuster. Schuster tocó el balón en Milla. Vuelve a recuperar Schuster. Toca hacia la derecha para Martín Vázquez. De primera busca Hugo Sánchez. Hugo Pérez seguido por Urbano. Tiene que frenar. Tiene que mandar ahí. Tiene que templar. Y frenar el balón Hugo. Al final consiguió centrar para Martín Vázquez. Este en la frontal para que busque el disparo. Michel. Despejó Milla. Tenía espacio para poder disparar a puerta Michel. No puede llegar ahora Gordillo. Será saque de banda para el Barcelona que ahora sí que tiene Prisat. Cuarenta y uno ya de la segunda. Serna. Roberto ante Martín Vázquez le robó el Real Madrid. Gordillo. Gordillo formidable en el autopase. Se va Gordillo por la izquierda. Trata de cerrarle López de Recarte. La pared con Schuster. Demasiado fuerte. Serna. Tras para Antoni Zubizarreta. Urbano. Milla. Largo Milla hacia arriba. Buscando ahora la velocidad por la derecha de Eusebio. Va a buscar el centro. Eusebio Sacristán. Pasado hacia la cabeza de Vaquero. Tocó Vaquero. El disparo. Se va directamente fuera de Chiqui Beguiristain. Volvió a ganar por arriba. Vaquero a Manuel Sanchís. El disparo de Beguiristain. Cuando tenía casi todo para poder casi fusilar también a Paco Bullo. Se marchó por encima. 42 de la segunda parte. Quedarán tan solo tres ya. Más lo que añada Pérez que habrá que prestar especial atención a eso. Al tiempo que añada el colegiado. Porque se ha frenado mucho. En esta segunda parte se ha parado mucho el juego. Presiones de Hugo Sánchez. También de Martín Vázquez. Alguna de ellas. Veremos lo que añade Pérez. Quizá teniendo en cuenta que ha estado casero en esta segunda parte. Más de la cuenta. Va a sacar Solana. Solana que buscaba Hugo Sánchez. El balón será de nuevo para el FC Barcelona. Pero esto es lo que hace falta. Que vayan pasando los segundos. 43 ya. Sacó Roberto para Serna. No vale nada de todo ello porque tendrá que volver a sacar ahora desde el lateral urbano. Ahora ya sí es bueno para Serna. Serna que busca a Luis Milla. Se cierra ahí. Milla atrás para Roberto. A ver López de Recarte para Eusebio. Pegado a la banda derecha. Va a buscar la jugada individual o el centro. Así lo hace con el exterior. Tiene que sacar Sánchez. El balón ahí con peligro. Peligro que cayó. Salinas vuelve a protestar. Salinas en el área del Real Madrid. El balón en el despeje. Jugará el conjunto blanco. No estaba parado nada. Jugada con lío. Jugada con nerviosismo esta. Está cayéndole de todo también. Ahí pegado a la banda Paco Bullo. Se pidió penalti en el área del Real Madrid. Un minuto para el 45. Ha ocurrido de todo en esta jugada. Ahí vemos el centro repetido de Eusebio. Saca Sánchez de cabeza. Cae Salinas. Y al final es Sánchez también ante la llegada de Eusebio. Quien cae y quien queda en el área del Real Madrid. Por supuesto que no hubo penalti. Se mantiene el 2-1 en el marcador del Nou Camp. Y estamos a tan solo 30 segundos del 45. Se enfada también Salinas ahora porque dice que está perdiendo tiempo Paco Bullo. Que otra cosa se puede hacer también ahora ya con el 44-50. Ahora ya sacó Paco Bullo rápidamente para que jugara Esteban. Tocó Gordillo el balón para Michel. Abre Michel para Rafael Martín Mázquez. Tiene que dormir el balón ahí el Real Madrid. Enviándolo siempre lejos de su propia portería. Estamos ya por encima del 45. El Real Madrid que va a ser campeón de la Supercopa en el Nou Camp. Michel para Gordillo. Tiene que salir ahí justo en la misma linde de su área. Zubizarreta. Tiene prisa ahora ya en el último segundo. En el último suspiro del FC Barcelona. Busca el tercero. Busca empatar la eliminatoria. Pero que va a ser para el Real Madrid. Porque va a conseguir este tiempo que le queda al partido. Mantener el resultado negativo en el partido. 2-1 pero positivo en el global de la final. Atajó Paco Bullo. Sus compañeros que se vayan hacia arriba. Lleva a 45.50 ya en el partido. Como mínimo 3-4 minutos tendrá que añadir Pes Pérez. Martín Mázquez en corto para Solana. Solana que busca a Michel. Deja este el balón para Berkshüster. Deja ahora para Michel. Juega pegado a la izquierda con Esteban. Esteban en la jugada se marcha bien hacia arriba. Le presiona ahora también Eusebio. Esteban para Michel. Vuelca el balón Michel hacia la banda derecha. Donde está completamente solo Hugo Sánchez. No hay fuera de juego. Tiene que parar Hugo Sánchez. Llega también desde atrás. Ahora Martín Mázquez. No pudo llegar el balón a Rafael Martín Mázquez. Balón para el Barcelona. A 46.50. Eusebio. Beguiristain. Urbano. Perseguido por Martín Mázquez. Le agarraba Martín Mázquez el balón que sigue en poder de Urbano ahora de Beguiristain. Está ahí defendiéndose con todo el Real Madrid. Queda apenas 1, 2, 3 minutos como mucho. 47 ya. Va a buscar el centro ahora desde la banda derecha Eusebio que pondrá el recorte. Va a buscar ahora. Sí que vuelca ya el balón hacia el área. Va a sacar. Despeja de cabeza. Levantó la banderola al asistente. Para el Real Madrid. Había habido falta en ataque incluso de Julio Salinas. Por lo tanto, balón para Paco Bullio. Jugará el conjunto blanco. Hoy de Ramón Moreno Grosso entrenado en esta temporada. Por Leo Benjaquer que no ha podido estar en el banquillo. Que no va a poder disfrutar de la victoria. Ya que hace apenas un par de días falleció su madre. Ganó el Real Madrid. Finalizó el partido. Ganó el Real Madrid campeón de la Supercopa en el Nou Camp. Mejor no puede ser. Donde mejor puede levantar después que en el Bernabéu. El Real Madrid un trofeo será en el Nou Camp. Incluso quizá le hacen más daño obviamente aquí al Barcelona que si fuera en el Bernabéu. Terminó el partido el Real Madrid campeón. Venció 2-1 en la vuelta el Barcelona. Butragueño que se adelantaba junto al Real Madrid ya en el minuto 15 de partido. Era el gol que sentenciaba la Copa. El trofeo. Empató Vaquero en el 37. Volvió a hacerlo Vaquero en el 33 de la segunda. El Barcelona que ganó este partido. Pero qué valor han tenido pues los goles de Michel y Hugo Sánchez en la ida. Y sobre todo quizá el de Butragueño en este partido de vuelta. Se retiró. Rápido. Ahí está el FC Barcelona. El Real Madrid que espera para levantar la Supercopa de España en el Nou Camp. Imagen histórica. Y el Barcelona con Resac con obviamente Johan Cruyff a la cabeza. Que va a ver como su eterno rival hace lo que más le duele levantar el trofeo ante sus narices. En su propio estadio en el Nou Camp. Gritos de así a así gana el Madrid. Pero no se acuerda nadie del penalti clamoroso de Serna. Aplausos ahora sobre el FC Barcelona. Devueltos también por el propio equipo de Johan Cruyff. Pero hay que esperar tan solo unos instantes para que veamos una imagen histórica. El Real Madrid levantando un trofeo en el Nou Camp. Se va a llevar. Ya se la está llevando el Real Madrid. Una sonora pita. Pero nunca. Ahí está más. Gordillo. Nunca será más feliz la pita que en este caso. El Real Madrid levantando en el Nou Camp la Supercopa de España. No se lo quiere perder nadie. Ni Martín Vázquez. Ni Michel. Ni Gordillo. Ni Sanchis. Ni Agustino. Obviamente desde el banquillo butragueño. Que hizo posible todo ello con el primer gol del partido. También ahora ya. Pero visto de las partes superiores del chándal y el Real Madrid. Sí señor. Con valentía. Que va a dar la vuelta de honor en el Nou Camp. Tremenda imagen. El Real Madrid levantando la Supercopa. La lleva Gallego. Dando la vuelta de honor en el Nou Camp. Imagen curiosa como mínimo. Imagen que está haciendo ahora mucho daño a todo el barcelonismo. Mucha felicidad da pues al Real Madrid. A todo el madridismo. Está comenzando a caerle absolutamente de todo al Real Madrid. Pero no se lo quiere perder nadie. El Real Madrid dando la vuelta de honor en el Nou Camp. Primero fueron Michel y Hugo Sánchez. Después Butragueño. Tres goles que hacen que esa copa sea en el Nou Camp para el Real Madrid. Claro está. Tampoco la puede dar del todo acercándose a las pandas y a los fondos del Real Madrid. Pero ahí está. Vuelta de honor. El Real Madrid campeón de la Supercopa año 88. 29 de septiembre. Fecha histórica. Porque el Madridismo ha dado la vuelta de honor con la copa. Las dos orejas y el rabo de la mano en la plaza del Camp Nou. Se va a hacer la foto del Real Madrid con la Supercopa. Supercampeón el Real Madrid. A las órdenes del Leo Benjáquer. Hoy en el banquillo del Camp Nou de Ramón Moreno Grosso. Es todo. El Real Madrid campeón de la Supercopa dio la vuelta de honor. La levantó en el Camp Nou. Saludos. El Real Madrid. El Real Madrid.